¡Salud! ¡Salud! He sido un hombre muy amado, caballeros. Un hombre que ha conseguido gozar de las más bellas mujeres de nuestro país. Y entre todas estas mujeres, de las que he disfrutado, ¿saben cuál ha sido la mejor? ¿Qué piensas, Pupo? Excelencia, yo... ¡Ah! Pupo no sabe qué pensar, como siempre, pero yo se lo diré. No hice mal. Porque Juan José Piñas es un enemigo de este régimen. Vete al carajo. Vete al carajo. Muchas veces la realidad supera a la ficción. La fiesta del chico. ¿Qué estás esperando? Entra en flixlatino.com y suscríbete. ¡Gracias!